hola un saludo aquí estamos con un nuevo vídeo un nuevo vídeo de estos informativos que suelo hacer no siempre con minecraft porque bueno así os enseño también las nuevas texturas que han salido y estamos con la versión una de las últimas la 1.8 pre 1 no estamos casi casi ya en la 1.8 y nada pero básicamente este vídeo es para informaros de algunos cambios que habréis ido viendo los que me sigáis en el canal y bueno y algunas cosas que quiero hacer para un futuro próximo muy muy cercano y nada quería comentar primero como ya sabré bueno vamos a ir a buscar unos conejitos bueno ya estamos viendo no ya os explique poco la estructura no las escaleras tienen relieve entonces ahora tenemos los diferentes tipos de puertas ya tenemos texturas para ella no sé si estas habrán cambiado si veis tenemos otras puertas diferente tan chulas no tan guapas el diseño me gusta pero nada vamos a coger no sé para joder siempre me dan el logro cada vez que entro vamos a coger esto aquí me dejé mi arma durica y mis herramientas mira un pip 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 y ya está esto me lo pongo aquí nada simplemente vamos a ir a ver si encuentro un hongos conejito mientras que voy comentando esto si lo dejo todo ya más o menos por aquí por cierto necesitaría una flecha ahí gracias y ya está venga vamos a ver está anocheciendo no me jodas bueno pues eso como ya habéis visto en el canal ahora todas las bueno en todos los vídeos procuro que tengan la screenshot la screenshot de un wallpap o alguna cosa que ponga no porque bueno parece que quedan como un poquito mejor no sé por qué se ve la hitbox esto siempre se veía pues bueno pues eso procuro que es que ahora que tengan todos screenshots de bueno no una screenshot del vídeo no sino una fotito así hecha no que bueno soy muy malo con photoshop pero bueno hago una así muy básica muy simple pero bueno parece que ayuda mejor no a ver lo que puede ser el contenido de ese juego no quiero dormir y bueno veo que queda más bonito y eso es un cambio que he hecho otro que bueno voy a intentar subir como ya dije algunos vídeos más de juegos más nuevos ya sabéis que me encantan los retro no me encantan los videojuegos retro bueno retro los más viejunos no son juegos que mejor pues en su momento pues no nos llegue a jugar del todo no los conseguí y los compré tengo el steam un montón no bueno el steam marca 500 juegos aunque bueno lo que marca steam son a veces son también los dlc no y esas cosas pero bueno marca 500 juegos y claro no he jugado a todos no he jugado a casi ninguno como muchos los coleccionamos parecemos síndrome de diógenes pero bueno los coleccionamos pero no jugamos y bueno pues lo quería jugar y qué mejor momento pues bueno pues para ya que estoy sumiendo vídeos a youtube pues ir recordando esos juegos y los que funcionen pues pues jugarlos entonces por eso me gusta lo de reto también me gustan los juegos de super nintendo lo de mega drive arcade y todas esas cosas que estoy subiendo estaba ahora estaba subiendo lo de la nintendo de la de la nes la letra a ahora cambiaremos de letra a la letra a de otro sistema mejor master system o no sé lo que vaya viendo y bueno simplemente es eso o sea bueno pues ya estáis viendo más o menos la temática pero voy a incluir jugar a juegos un poquito más nuevos como vienen siendo yo que sé juegos más de más actuales y demás no seguiré saltando no iré haciendo un gameplay diferente ya que por ejemplo ahora mismo estoy ya terminando de subir del tenso fantasía pues no más seguro que me pongan con tenso de este micro que era pero sí de eso de este y bueno pues iremos haciendo poco a poco y bueno otra cosa que quería comentar o si era la más importante y es menos ahora te parece que funciona no si jaja vale y es el que voy a hacer directos desde unos cuantos directos en streaming y bueno es una forma de creo que de llegar más directamente a los suscriptores no que seguir que por cierto ya hemos superado los 70 estoy súper contento no de bueno donde la de la gran competencia que hay bueno haber conseguido 70 suscriptores estoy muy contento y os agradezco a todos los que seguís los vídeos y bueno pues eso pues he pensado en hacer streaming pues hostia no me he traído comida para tener que buscar comida algo de comida si no me muero de hambre pues eso entonces voy a intentar hacer streaming la plataforma elegida va a ser principalmente va a hacer va a ser twitch simplemente porque bueno es una plataforma que está destinada a los juegos y entonces pues bueno pues es más sencillo digamos hacer los directos es más todo el mundo dice que funciona mejor el directo en tweets que en youtube bueno a mí a mí me da igual no subirlo a twitter que youtube de todas formas aunque suba el directo en tweets el de allí aunque suba el directo en tweets voy a coger y voy a resubir el vídeo también a youtube cuando lo tenga pues lo subir en las dos plataformas o sea que desde que de eso no habrá problema pero bueno simplemente era un momento ahora le digo no tengo antorcha que me las quiere para hacer la prueba y vale y es eso entonces los directos serán en tweets la donde los anunciaré pues los anunciaré en twitter ya sé que no muchos no me seguiréis en twitter pero bueno es para poner la fecha o la fecha o la hora no con antelación no unas cuantas horas de antelación o cuando me acuerde no te daré pues lo con tiempo pero pondré un mensajito en twitter de bueno al próximo directo a las cuatro horas española por ejemplo no y lo avisaré con un poco de tiempo y nada simplemente pues bueno para que sigáis los juegos los juegos que haré directos serán juegos de estos los típicos no bueno típicos los los juegos competitivos no ya pueden ser un left for dead puede ser plan versus zombies el garden warfare este juegos free to play no como warface todos generalmente mejor shooters competitivos cooperativos alguno como puede ser por ejemplo el left for dead o alguno de estos estilo bueno juegos de de ese estilo y simplemente pues bueno pues de esta forma pues podemos se puede interactuar mejor no porque tenéis un chat durante el propio directo donde podéis preguntar donde podéis uniros si queréis no si queréis jugar y eso pues bueno simplemente me dejáis un algún mensajito en el vídeo o en el vídeo resumido de youtube cuando lo ponga y bueno me dice hostia me gustaría jugar contigo unas partidas no ya lo he comentado antes que siempre dije para jugar hostia que me muero de hambre siempre lo dije no de de jugar sobre todo en minecraft no pero en minecraft no subiré directo de momento porque me gusta el online que tiene pero bueno haré pues eso no haré bueno lo directo como con esto y si queréis vosotros pues bueno pues simplemente me lo decís me decís que queréis participar ya siempre digo si queréis por ejemplo en un juego cooperativo es necesario un micro por favor que sea un micro de de estos que van en las orejitas no micros de estos que se ponen encima de la mesa y demás o otro tipo de micros que cogen todo el ambiente no intentar que sea de estos de con los cascos estos con micro un casco con micro porque se va a escuchar mejor y se va a evitar ruido y bueno que en el fondo se escucha mucho mejor no que uno de estos ambientales entonces pues bueno pues básicamente era eso no quería comentar ahora me daban la carne de mira jajamunlamen por cierto en qué nivel estoy de dificultad porque esto como se cambia cuando me da la gana es difícil vale ahí va claro gracias y es eso entonces iremos subiendo vídeos haré directos y bueno lo que queráis vosotros la idea es interactuar un poco con vosotros porque quito tan poco joder madre mía anda que lo pude eliminación sigue y es eso entonces simplemente era pues para informaros no de del objetivo de eso no de la principal novedad para ser eso los directos por twitch y a ver cómo funciona la cosa a medida que según cómo vaya funcionando podremos variando ya sabéis sugeridme por qué saltado ahí no lo sé pensaba que llegaba y entonces pues bueno pues decirme eso no si sugerencias de juegos que pues que podríamos jugar que os gustaría jugar conmigo o para meterme palizas no yo que sé por ejemplo a un shooter o algo no puede decir o sea podría a directos de este juego no y aunque no tengáis micro ni nada pero bueno os unís la partida digo el servidor nos ponemos en este servidor en el servidor tal y nada os espero y cuando estemos todos dentro pues nada hacemos unas partidas uno contra otro no no sé lo que vosotros queráis simplemente era para eso no para para comentaros eso no y a ver cómo lo podemos ir haciendo ya digo es un proyecto que quiero hacer directo porque creo que es que ya lo dicho no se llega más rápido no la gente a los usuarios creo que puede ser una buena idea y no sé a ver cómo sale a ver si os gusta ese formato esa idea no sé ya digo de momento será la información también la tendréis ya lo iré viendo o sea cuando haga un directo pues claro lo subiré bueno resubiré el vídeo a youtube porque en principio lo quiero hacer de esa forma no tanto inmitiéndolo como grabándolo en vídeo y después lo resubiré a youtube y de esta forma pues bueno pues tendremos bueno ahí tendréis pues la posibilidad de poder coger y decirme si queréis participar en algún juego sugeridme alguno ya digo no sé alguno juego pues no lo sé no pero no sé si os gusta un juego en especial o algo pues bueno pues me lo decís no y intentaremos hacer directos a ver si conseguimos un grupo de gente en el que jugar y poder hacer porque por ejemplo juegos como left for dead que son de cooperativo bueno son a 4 y en principio es un cooperativo ¿no? aunque puede ser un competitivo de supervivientes contra zombies pero bueno siempre pues bueno el mejor pues eso ¿no? gente que más o menos conoce o que más o menos estás habituado a jugar con ellos ¿no? y podemos jugar intentar incluso juegos como estos juegos gratuitos como no more rooms in hell ¿no? este que es como tipo left for dead pero que es más difícil el contagion por ejemplo que también es más realista y más complicado incluso podríamos hacer un DayZ aunque bueno DayZ me estoy esperando a ver si sale la versión final porque tiene más bugs que otra cosa pero bueno juegos de tipo S ¿no? pues bueno ¿en serio? y nada simplemente era para explicaros eso los directos de Twitch que es lo más importante que lo que vamos a hacer y a ver vuestros comentarios no sé comentadme si os parece bien que juegos os gustaría ver en directo y no sé lo que vosotros más o menos queráis queráis esto es un canal siempre los canales son para los usuarios para vosotros o sea que a ver cómo sale el tema siempre lo he querido hacer lo que pasa que bueno siempre éramos muy poquitos los suscriptores y aunque seguimos siendo muy pocos pero bueno creo que es una forma de llegar más directo a todos vosotros joder madre mía pues no hay vaquita ni ovejita y poco más se puede decir de momento parece que Minecraft funciona bien así que nada espero que ya sabéis que no me gusta hacer una voz en off ni hacerme guión por estas cosas así que no a lo mejor no explico muy bien las cosas pero bueno es más o menos lo que quería comentaros que es eso que estoy intentando subir un vídeo de juegos nuevos ahora el siguiente que ya tengo preparado es monocroma monocroma un juego así en indie que salió el 28 de mayo de este año y que bueno se actualizó una versión especial algo así y dije pues bien sabes que vamos a subirlo y ya lo tengo preparado o sea iremos poniendo a lo mejor pues como quiero hacer partidas de Call of Duty y demás pues a lo mejor me pongo a hacer la saga de Call of Duty entera ¿no? y a lo mejor empiece primero pues por Call of Duty 1 ¿no? y sus expansiones y vaya subiendo ¿no? hasta hacerlos todos hasta la Ghost y así de esta forma pues no va a ser para este año pero bueno porque tampoco me voy a comprar el último porque no tengo pasta pero al menos pues bueno poder hacer partidas de esos del Battlefield por ejemplo pues tener varios de estos al menos jugar un poco a esos juegos ¿no? tener un poco ya de práctica que ya he perdido todo 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 lo que tenía y de esta forma pues bueno pues conseguir más no sé más otro tipo de juegos ¿no? para conseguir diferentes tipos de usuarios ¿no? para que todo el mundo pueda participar ¿no? que no me limite simplemente a unos juegos en específico ¿no? y poco más no sé si os parecerá como os parece la de este ¿no? la situación ¿no? si os parece bien o mal pero bueno esto es lo que he pensado de momento hacer espero que salga bien y nada no he metido todavía no he hecho ningún directo o sea he hecho alguna prueba que otra pero no he hecho ningún directo o sea que no sé ni si va a funcionar bien o no o sea por problema de línea no es ¿no? porque tengo 10 megas de subida o sea que en principio no tendría que tener ningún problema en transmitir pero a lo mejor no sé como esto de los directos también va en función de la conexión del servidor y todo pues no sé cómo irá y tampoco he hecho muchas pruebas ni nada entonces bueno espero que salga bien y no sé nada más de momento vuelvo a decir si tenéis sugerencias sobre algún juegos que os gustaría ver o lo que sea pues me lo vais diciendo ¿no? y yo voy intentándolo ¡ay mira que bonita! ¿no? ¡ay mira! ¡ay! sale el bug ese ¡oh que bonita! me dan un montón de mierda esta ¡hostia! es que con la serie de mod con la serie de mod como quito mucho pues claro madre mía pues no hay no hay creeper ni nada por aquí ¿me la están dando? ¿o la estoy cogiendo? no lo sé la bajo ¡hala! vale pues ya más o menos lo vamos a dejar por aquí ya con 15 minutillos ya tenemos bastante simplemente era eso se me informaron de que bueno ya habéis visto lo que estoy subiendo las fotitos que voy poniendo a los vídeos que parecen que se ven mejor ¿no? las cosas y poco más ¿no? y bueno los directos que era lo que lo que principalmente quería comentaros y nada más ya sabéis de comentarme que os parece sugerencias lo que queráis estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda ya que es un me encanta el tema de los videojuegos me encanta la informática si queréis saber opiniones si queréis saber lo que sea tenéis cualquier vídeo podéis dejar el mensaje por Twitter por donde queráis y os comento así que nada nos vemos en el siguiente vídeo que posiblemente sea un vídeo de The Crew bueno sin contar con lo que ya tengo grabado claro está así que nada hasta el siguiente vídeo me quedo aquí me ha dado unos cuantos cerditos que por cierto no tengo hueco para llevar nada y te han llevado unas vallas de estas joder madre mía se hunde ni todo vale ahora me voy a poner a salvo por aquí si no me van a matar me pongo por aquí y voy a venir para arriba pero bueno pues nada lo dejamos por aquí pues nada dicho eso sobre todo gracias a todos los que me seguís en los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo a ver lo que vamos haciendo así que nada hasta el siguiente vídeo y bueno y lo vemos también en los directos vamos al canal de Twitch que no lo he dicho lo tenéis todo en la información del vídeo como siempre ya lo tenéis agregado en todos los últimos vídeos que estoy subiendo ya pone el canal de Twitch y así que nada hasta el siguiente vídeo no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho